Hola, bienvenidos de nuevo a Conexión Bahía. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos con el presidente de la Asociación de Familiares y Allegados de Personas con Enfermedad Mental porque el 10 de octubre se celebraba el Día de la Salud Mental. Nos comentaba que una de las actividades que se desarrollaba en el centro de FAEM era el teatro. Pues bien, hoy vamos a conocer precisamente a la compañía Telón Rojo, nacida en el seno de esta asociación y cuyos integrantes además se van de gira. Nos lo cuenta nuestra compañera Tamara Ariza. Los integrantes de la compañía Telón Rojo de Cádiz están nerviosos. Yo estoy nerviosísima. Y no es para menos, y es que este grupo de teatro amateur, que más que una compañía son un grupo de amigos, ha iniciado una gira que les llevará por toda la provincia de Cádiz e incluso hasta Sevilla. Ahí vamos a terminar, en Sevilla. Vamos a hacer una gira mundial, por la provincia de Cádiz. Vamos a ir, claro, claro. Vamos a ir a Chiclana, vamos a ir a Conil, vamos a ir a San Lucas de Barrameda, vamos a ir a Jerez, vamos a ir también a Arcos y Puerto de Santa María. Y luego ya vamos a culminar en Sevilla. Es teatro para la integración, ya que estos actores pertenecen a la Asociación de Familiares y Allegados de Enfermos Mentales, FAEM, que gracias a la colaboración de la Fundación Telefónica se embarcan en esta bonita experiencia. Eso es lo que entra dentro del ciclo, del circuito del proyecto de Fundación Telefónica. Después seguiremos e iremos allá donde nos demanden. Ojalá sea en muchísimos sitios, porque el grupo está deseando de dar toda la energía y toda la alegría y toda la felicidad que puede dar, que es mucha. La compañía comenzó su andadura allá por el año 2010, aunque el proyecto no terminaba de despegar por uno u otro motivo, hasta el punto de que este verano se quedaron sin director artístico. El barco iba casi a la deriva y entonces nos retomó, el rumbo lo hemos retomado con Juan Bellido Ríos, el cual en el plazo de un mes y una semana exactamente ha puesto otra vez rumbo a buen puerto. Juan Bellido nos ha acogido y nos ha dado un huerco que no vea en tres o cuatro semanas y vamos para adelante con él y gracias a él. Y así, con más fuerza que nunca, la compañía resurge con más ganas y cabe con la ilusión de todos los que colaboran para que este sueño sea una realidad. Así hemos andado hasta que por fin se nos encendió la lucecita y pasamos de ser teatro inestable, porque con Andrés éramos teatro inestable de Cádiz, a ser teatro de integración. Hemos transmutado la I de inestable a la I de integración, gracias a que han venido muchos voluntarios, sobre todo voluntarias. Muchas mujeres, la mayoría de ellas casadas, con cargas familiares, que se han integrado de una manera extraordinaria, que nos dan su arte, nos dan su cariño y bueno, algunas como las Tripe, Paci, Pepi y Pili, hasta nos han vestido y nos han amueblado la estrella. Y bueno, no puedo dejar de citar a María Reina, que es la primera, digamos, que tiró del carro con el proyecto Telefónica, y evidentemente a Leticia Paíno y a Mari Caballero, que vienen de otro grupo también, como es el grupo de Salampaz ahora mismo, y María también de la Ventolera y las Tripe. Es decir, que aquí estamos todos, ya digo, embarcados en este proyecto extraordinario y maravilloso. Desde el año 2010, el Grupo de Teatro de la Asociación de Familiares Allegados y Personas con Enfermedad Mental, FAEM, viene ayudando a la rehabilitación e integración de las personas con enfermedad mental mediante el teatro como medida terapéutica. El teatro, nosotros desde siempre asumimos que es importantísimo para la rehabilitación social, para la autoestima de las personas, no solamente de las personas con enfermedad mental, sino para cualquier persona. Entonces, desde un principio, una de las principales actividades era precisamente el teatro, con un teatro terapéutico. Mi experiencia en Telen Rojo ha sido muy positiva, de crecimiento en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel de teatro. Así, a través del teatro, el grupo proporciona una imagen distinta y positiva del colectivo, ya que de esta manera son reconocidos por sus habilidades, por su trabajo y por su esfuerzo. Hombre, mi experiencia es fantástica, tanto con los diagnosticados como con los no diagnosticados, no tenemos diferencias ninguna, cada uno tiene que hacer su papel muy requete bien, todo el mundo, tanto unos como otros. Tengo una gratísima experiencia con todos. El Adivino Oriental, El Núcleo, El Trabajo Fijo y Luna de Miel, Luna de Papel, son cuatro obras breves representadas bajo el título Insólito Menú Transcultural. Pero ellos les han incluido su toque personal, y es que, con una versión más gaditana, estos actores llevarán una sonrisa allá donde coloquen su telón. Pues la verdad que es muy bonito, porque nos va a dar la oportunidad de unirnos todos los compañeros, de integrarnos, y luego pues de aprender, de ver nuevos sitios, de darnos a conocer, de desestigmatizar, de, bueno, pues de que se vea que formamos parte de esto. Nos llevamos bien entre los compañeros y las compañeras, y me encanta, ojalá sea muchas, muchas veces que se haga. Y es que Telón Rojo es mucho más que una compañía de teatro, es una gran familia. Hablarte de Mari, que Mari es voluntaria también. Yo la madre, la madre de todo ello, por ser la mayor. Y es la mejor. Es la mejor. No, no, no. ¿Y cómo es la experiencia? Ay, pues mira, yo tengo otro grupo de Salam Paz, y estoy muy, muy, pero que muy orgullosa de pertenecer a FAIN, colaborando con ellos. Los quiero a todos muchísimo, y la experiencia más grande de mi vida. Un grupo de amigos donde nunca falta el cariño. Nosotros hemos entrado aquí, nosotros tenemos un grupo llamada Las Tripes, pero nos presentaron a este grupo, y la verdad que estamos muy contentas, porque son muy cariñosos, somos un grupo de amigos. Nos hemos adaptado muy bien los unos con los otros, y estupendamente, la verdad. Como persona diagnosticada, pues para mí la experiencia ha sido muy positiva. He aprendido mucho, todavía me queda muchísimo más por aprender, porque tenemos una dirección artística fantástica y fabulosa. Y bueno, solo decir que yo adoro a mis compañeros, a todos, los adoro, son mis compañeros y mis amigos. Todos los que están en el elenco, los que desgraciadamente no estén, o no puedan, o no figuren en el elenco de actores y estén haciendo otras cosas que también son importantes, pues a todos los adoro los quiero y estoy muy feliz de estar aquí. Pues mi experiencia es genial, te puedo decir lo mismo que a mis compañeros, que todos nos llevamos un montón de bien, nos queremos un montón. Porque en Telón Rojo tienen muy claro qué es lo más importante. Nosotros todos somos iguales, todos. Así que si tenéis la oportunidad, no os perdáis la obra que han preparado los chicos de Telón Rojo, un elenco que tiene mucho que ofrecer, con mucho talento, y que seguro que os va a sorprender. Mi amigo, y ya lo he nombrado antes, André, me dijo un día que a los que no estábamos diagnosticados, nos llamaban a ver los comunes, y luego lo comprendí perfectamente, porque ellos son extraordinarios. Nosotros somos los comunes, y ellos son extraordinarios. Y voy a poner como ejemplo a mi querido hijo Pedro, que anda por ahí, ahí está mi hijo, que está con este proyecto totalmente ilusionado, es decir que el teatro está haciendo una maravilla en muchos de ellos. Después de todo lo que has hecho, no tengo más remedio que quererte para toda la vida. Pues nos vamos ahora hasta San Fernando, donde la Federación de Vecinos Isla de León ha celebrado un consejo vecinal en el que se ha abordado la situación del Centro de Formación de Tropa de Camposoto, el CEFOT. Este colectivo ha mostrado su preocupación por el posible cierre de las instalaciones, y por ello han solicitado la convocatoria de un Consejo de Participación Ciudadana. Nos estamos reuniendo y nos vamos a reunir con los partidos políticos, y los partidos políticos también ya han hecho levantar la voz. También creo que en el Pleno anterior, que le aprobaron todo, el no, la salida del CEFOT de San Fernando, de eso nosotros hemos hecho un comunicado donde obviamente ponemos que todas las fuerzas vivas de San Fernando tienen que reunirse, o tendremos que reunirnos, para tomar un plan en este tema, para ver las soluciones que se pueden tomar. Yo creo que la Federación, por lo que ha sido la primera o la segunda, que ha salido a este paso, saliendo de esta reivindicación, vamos a seguir haciendo y vamos a tener contacto con otras organizaciones. Y seguimos en San Fernando, que acogerá el 25 y 26 de octubre el Campeonato de Andalucía de Selecciones Provinciales de Balonmano en la categoría infantil, un evento deportivo que traerá hasta la localidad a 112 jugadores y 26 técnicos. El Ayuntamiento pretende que esta actividad repercuta en la ciudad a nivel económico, y sobre todo, en el ámbito deportivo. Bueno, una vez más, San Fernando acoge un evento deportivo de primer nivel, durante los días 25 y 26 de octubre. 112 jugadores y jugadores, 16 técnicos y equipos de distintas provincias andaluzas, Sevilla, Córdoba, Huelva, Cádiz, y el anfitrión, el Club Deportivo de San Fernando. Hay que, tal como ha dicho el alcalde, agradecerle a Pedro Montiel el trabajo que lleva desde hace 25 años, que el Club Deportivo están de aniversario, de alguna manera culmina todo este proceso de aniversario, todo este año de aniversario, culmina un evento deportivo de la importancia que tiene este, por el trabajo que lleva haciendo tantos años el Club Deportivo de San Fernando y Pedro al frente del mismo. Mañana jueves 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, este año bajo el lema Agricultura Familiar, alimentar el mundo, cuidar el planeta. Un lema que se ha escogido este año para sensibilizar a la población con respecto a los pequeños agricultores. Para hablar sobre esta efemérides y también para hablar sobre hábitos saludables desde el punto de vista de la alimentación, tenemos con nosotros esta noche a una nutricionista, Victoria Paez. Muy buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Bienvenida a Conexión Bahía, encantada de tenerte con nosotros. Igualmente. Bueno, vamos a comenzar hablando de este Día Mundial de la Alimentación y de su lema. ¿Por qué es tan importante fomentar la agricultura familiar, Victoria? Porque, sobre todo, se cuida mucho lo que es el cultivo. Es una agricultura que realizan de forma tradicional llevada a cabo por muchas familias y demás y, bueno, pues cuidan mucho el entorno, la materia, las propiedades del producto de cara a un valor nutricional es mucho más amplio. Y, bueno, pues la verdad es que habría que potenciarla y hacer una agricultura que sea más multifuncional. No solo que se produzca a gran escala, sino también que tanto los gobiernos como desde los mismos organismos se potencie una agricultura mucho más saludable, que cuide nuestro entorno y que sea más sostenible. ¿Qué diferencias podemos encontrar entre los productos que proceden de empresas familiares con respecto a los productos, digamos, de, valga la redundancia, grandes productores internacionales? Pues yo creo que, aunque hay varias controversias, pues sobre todo el producto derivado de estas agriculturas familiares, pues como cuidan más el entorno, se produce un producto con mucha más calidad, como hemos comentado antes, pues un valor nutricional mayor, respeta el alimento desde su recolección. También se hace mucho hincapié sobre las calidades higiénico-sanitarias, que también son importantes desde primeras horas de creación y producción del producto. Y, bueno, pues con respecto a las grandes multinacionales y demás, pues es un producto de mayor calidad, bajo mi punto de vista. Bueno, cada día están más en boga los llamados productos ecológicos, cada vez son más consumidos. ¿Qué beneficios tienen este tipo de productos, Victoria? Pues los productos ecológicos, a mi parecer, pues partiendo también de la base nutricional, pues al no utilizar los productos, los fertilizantes que tienen más sustancias químicas, los abonos químicos, pues se obtiene como resultado una fruta, una verdura con mucho más sabor y se respeta todos los nutrientes y no queda ninguna traza de ningún producto químico. Es mucho más sano, mucho más natural, aunque también hay otros estudios que nos comentan que los productos tratados con fertilizantes químicos y con abonos químicos, pues conservan todas sus propiedades. Yo me declino más siempre por lo ecológico para respetar, pues sobre todo, las características organolíticas del producto, el sabor, el olor y el valor al 100% nutricional garantizado. Bueno, Victoria, con la llegada de la crisis, las familias la verdad es que tienen que hacer muchas cuentas para poder llegar a fin de mes y ello conlleva un ahorro en la cesta de la compra. ¿Influye ese ahorro en la alimentación, Victoria? Pues no tendría por qué, pero lamentablemente la situación de muchas familias, pues influye de cara en la cesta de la compra, pues supongo que varía un poco la calidad de los productos, que se está declinando por productos que a lo mejor no tienen tanta calidad que le pueden ofrecer al cliente, luego tienen un precio demasiado barato que ahí se encarece también esas garantías de ese valor nutritivo y luego también, bueno, pues que hace, esto hace o conlleva que el cliente, pues no haga una dieta, pues digamos, equilibrada al 100% y que no incluya, pues en la cesta de la compra, pues alimentos tan básicos como puede ser, puede ser algunas frutas, algunas verduras, que sí que calidad-precio, pues a lo mejor, pues hay personas que no se lo pueden permitir incluirlas, pues semanalmente la cantidad recomendada, ¿eh?, que deberían de tomar. Esta situación económica de la que estamos hablando se ve muchas veces reflejada precisamente en los más pequeños de la casa, en los niños. A mí me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para que los más pequeños, digamos que la salud, su salud no se viera perjudicada por esta situación. Bueno, lo importante es que estamos viendo casos, desgraciadamente, que hay niños que van a la escuela sin desayunar, ¿eh?, eso se está viendo y es la orden del día. Gracias, pues a intervenciones de los gobiernos, gracias a, incluso, pues no solo asociaciones, que hacen un papel importantísimo, sino también a personas que son muy solidarias, lo estamos viendo en la prensa, esas noticias de que se está ayudando mucho, sobre todo los niños, que vayan, pues, desayunados a la escuela, que es un hábito muy importante y es la comida, pues, más básica y más fundamental para que ellos puedan tener un buen rendimiento, ¿eh?, en la escuela. Entonces, partiendo de eso, se debería potenciar, pues, que los niños realicen, sobre todo, sus cinco comidas al día, ¿eh?, que les va a aportar, pues, la cantidad de energía y de nutrientes que necesitan para el día a día y para que estén saludables. Victoria, los ciudadanos, ¿sabemos aprovechar los recursos para sacar el máximo partido a los alimentos con un ahorro para nuestros bolsillos? Pues, hombre, pues, es curioso que en tiempos de crisis yo creo que sí, que hay gente con muchísimos recursos, ¿eh?, y eso hay que verlo, pues, desde nuestras abuelas, desde nuestras madres, que nos han inculcado, bueno, pues, que hay que comer bien, hay que alimentarse bien, pero, lamentablemente, las condiciones económicas, pues, si no son tan apropiadas, pues, podemos intentar, sobre todo, pues, ahorrar, pues, teniendo o intentando aplicar pequeños recursos, como, por ejemplo, pues, utilizar un alimento y de ese alimento se aprovechan para varias comidas, el típico, pues, puchero de nuestras abuelas, que ya ellas ahí, pues, aplicaban esos pequeños recursos en la casa, ¿eh?, que es una comida, pues, la verdad, que realmente, bueno, pues, no se aporta, pues, gran cantidad de nutrientes, hay que incluirla en una buena alimentación equilibrada y que a partir de ahí, de esos caldos vegetales que siempre se han hecho con sus legumbres y demás, pues, se ha podido, pues, se aporta, pues, una alimentación equilibrada, ¿eh?, y, pues, acorde al bolsillo, ¿eh?, de todas las personas y yo creo que sí que se puede y que el ama de casa hoy en día, pues, la verdad que hace una gran labor, ¿eh?, y hace, pues, mucho porque a sus hijos, pues, no les falte, pues, una alimentación, pues, equilibrada en lo máximo posible, ¿eh?, de acorde, pues, a la economía que haya en casa. Exacto. Y en el caso concreto de la provincia de Cádiz, ¿existen buenos hábitos alimenticios aquí? Pues, sí, hombre, yo creo que sí, que todos sabemos cuidarnos, ¿eh?, que aquí en Cádiz se vive y se come maravillosamente, ¿eh?, tenemos, sobre todo, pues, unos pescados maravillosos, que estamos, sobre todo, bueno, pues, yo lo he visto en mi casa desde pequeña, el hábito, a nuestras madres nos han inculcado, pues, que es muy saludable, pues, comer, pues, tanto estas verduras y frutas que aplicamos aquí en la provincia de Cádiz, que son maravillosas, de nuestros grandes campos y maravillosos, y luego, bueno, pues, también esos pescados, ese pescado azul maravilloso, rico en omega-3, ¿eh?, que podemos encontrar, pues, en la bahía de Cádiz, un ejemplo típico es la caballa. Entonces, la verdad es que los ciudadanos de Cádiz nos cuidamos, gracias a Dios, muy bien, porque tenemos también maravillosos alimentos que incluso, pues, se cultivan, ¿eh?, y se producen allí. Bueno, tenemos, afortunadamente, buenos hábitos alimenticios, pero me gustaría que habláramos un poco de la evolución que ha seguido la alimentación en los últimos años, en la última década o en las dos últimas décadas. Bueno, pues, yo abogaría, pues, por una alimentación equilibrada, saludable, que es la tendencia a cuidarnos más, ¿eh?, aunque no hay que olvidar que, bueno, nos vienen los hábitos, sobre todo de otros países, ¿eh?, como de América, pues, de la típica comida rápida, ¿eh?, que muchas veces, pues, por no tener tiempo, ¿eh?, por también la vida social que llevamos, el trabajo, el estrés, pues, tiramos un poco más de ella, de ese tipo de comida, ¿eh?, pues, más preparada, comida más industrial, pero sí que hay una gran mentalización, ¿eh?, sobre todo en esta generación de cuidarnos más, fomentar, pues, los hábitos saludables y introducir nuestro menú, pues, comida y platos más equilibrados, ¿eh?, y es tan perjudicial, como dicen, la comida rápida, porque son muchos los jóvenes que tiran, pues, bueno, para restaurantes que todos conocemos como McDonald's, Burger King, los fines de semana, cuando salen de fiesta, ¿es tan perjudicial este tipo de alimentos? Bueno, yo parto, ¿eh?, de que ningún alimento es malo, entonces, todo consumido moderadamente y sin ningún tipo de acceso es bueno, es beneficioso para la salud. Evidentemente, también abogo por lo elaborado, pues, artesanalmente, la cocina de nuestras abuelas, lo tradicional, eso es realmente, pues, una fuente, pues, más rica en nutrientes, elaborada de forma más saludable, con nuestro aceite de oliva maravilloso, este tipo de alimentos, pues, evidentemente, nos garantizan que nos aporten todos los nutrientes, pero esta introducción de lo que llaman la famosa comida basura, comida rápida, platos preparados, pues, realmente, si se toma con mucha moderación su consumo, pues, no creo que pueda llegar a perjudicar, pues, a una persona saludable, pues, su estado de salud. Bueno, Victoria, tanto hombres como mujeres, alguna vez en la vida hemos hecho algún tipo de dieta sin ir de la mano de un especialista y a veces podemos cometer errores que pueden tener graves consecuencias. Sí. ¿Qué es lo que nunca se debe hacer cuando uno se pone a dieta? Pues, nunca, 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 nunca no ponerse en las manos de un profesional, debería de estar, pues, asesorada por una nutricionista o un médico, un endocrino, ¿vale? Para que le aporte, pues, una dieta que cubra sus necesidades fisiológicas, sobre todo, pues, sus necesidades energéticas, sus necesidades de nutrientes. Si esa persona está enferma, pues, una dieta adaptada, pues, a su patología, a su enfermedad, ¿eh? Y, sobre todo, bueno, pues, que le ayude con un poquito de actividad física, pues, a bajar el peso, pues, de forma saludable, ¿eh? Nunca tirar, pues, de esas dietas milagro, porque no existen dietas milagro, ¿eh? Que nos puede llevar a una malnutrición, ¿eh? Y, pues, a carecer de esos nutrientes y lo que puede conllevar, pues, a contraer algún tipo de enfermedad, ¿eh? Y aumentar un riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, por no llevar unos hábitos o una dieta saludable. Una mala alimentación, unos malos hábitos de alimentación pueden redundar en un mal rendimiento laboral, ¿no? En un peor rendimiento laboral. Efectivamente. Si, pues, nosotros llevamos una vida equilibrada con una dieta saludable, ¿eh? Pues, evidentemente nos va a hacer ser más productivos, ¿eh? De cara, pues, a la realización de nuestra fortuna, nuestra rutina laboral, ¿eh? Y luego, bueno, pues, incluso en los niños, en los estudios, pues, mejora mucho la concentración, los estados de la memoria, ¿eh? Y estaremos, pues, menos cansados y con ello prevemos de contraer, pues, ciertas patologías también. Bueno, estamos a punto de terminar esta entrevista, Victoria, pero no quiero que te marches sin que nos digas cuál sería tu dieta ideal recomendada para todos los gaditanos. Pues, la dieta gaditana, pues, lo ideal, hombre, pues, es tirar de nuestra dieta, ¿eh? De toda la vida, que es la dieta mediterránea, que es de las mejores, ¿eh? Y es en la que actualmente yo creo que realizamos muchos gaditanos en nuestras casas, ¿eh? Tirar de las legumbres, de esos platos elaborados por nuestras abuelas, de tirar del pescado, ¿eh? Una fuente que aquí, pues, la verdad, no carecemos y tenemos gran calidad de alimentos y de las frutas y de la verdura, que hay que incluirla siempre en una alimentación saludable, ¿eh? Pues, ya tienen todas las claves para estar bien alimentado, no podrán decir que no, Victoria, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Pues, encantada, Ana. Gracias por venir, gracias por contarnos, pues, bueno, todo lo que gira en torno a este Día Mundial de la Alimentación, que se celebra mañana y estos pequeños truquitos, pues, bueno, para que estemos perfectamente alimentados. Gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias a ti, muy amable. Gracias. Bueno, pues, con esta entrevista, señores, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya saben que tienen una cita aquí con nosotros en Conexión Bahía. Disfruten del resto de semana. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.